Alejandro Toledo, información al instante para ustedes, en efecto, se confirman, las fuentes de 2023 y Panamericana confirman que Alejandro Toledo arribaría a nuestro país este domingo. Es un vuelo que partiría de Los Ángeles hasta Santiago, pero que haría una parada en Lima. Todo es cambiante, ojo con esto, es el plan hasta el momento, pero esto puede cambiar por medidas de seguridad. Se dice que iría al grupo aéreo de la policía, no iría al grupo aéreo número 8, porque la policía es la que está directamente a cargo de la custodia de Alejandro Toledo. Él vendría acompañado por policías federales de los Estados Unidos. Eso sí, el avión, por supuesto, al tratarse de un vuelo comercial de la TAM, incluso el número de vuelo lo tenemos por aquí, sería el 535, llegaría al aeropuerto Jorge Chávez y de ahí él iría hasta el grupo por donde salen los aviones de la policía. Es la información que manejamos hasta este momento. Alejandro Toledo llega entonces y si bien ha podido evitar a los periodistas en Estados Unidos, el día de la mañana hubo medios nacionales y extranjeros apostados en las afueras del edificio de la Corte de San José. Parecía que no llegaba, parecía que se había cumplido ya el plazo, que Toledo no se presentaba, lo cual no resultaba del todo una sorpresa porque hasta el último minuto no temía que Alejandro Toledo pudiese pensar en una manera de evadir a la justicia a pesar de que la noche había dicho que se entregaría. Sin embargo, luego trascendió que había asistido a otro local de la misma jurisdicción, pero que ya estaba, ya se había puesto a disposición de la justicia, información que fue corroborada por la fiscalía. Tenemos un video con la última imagen de Alejandro Toledo en libertad, que es el momento preciso en el que abandona su casa en compañía de su abogada, la doctora Goldman, de su esposa, Elian Karp, y además lo acompañaba una sobrina, hija de una hermana de Toledo, Manrique. Vamos a ver ese video. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está Toledo a esta hora? Horas después de entregarse a las autoridades de los Estados Unidos cumpliendo con esta orden judicial, el expresidente Alejandro Toledo fue trasladado hasta el penal de Maguire en San Mateo, California, donde esperará, por supuesto, a que se cumplan los trámites y que llegue el momento de su extradición a nuestro país. Una extradición que llega con algo de retraso, con nada, o con un tiempo extra, ¿no? No es normal que un proceso de extradición de esta naturaleza tome seis años. Hay que tomar en cuenta que la pandemia hizo lo suyo, pero que luego también Toledo intentó de todas las maneras posibles evitar su expulsión de los Estados Unidos y su comparecencia a las autoridades de nuestro país. Toledo ha sido muy crítico con la justicia. Ojo, ha criticado a la justicia a la que ahora va a tener que encarar. A pesar de esas críticas, sin embargo, Toledo ha dicho que él pedirá arresto domiciliario, tal y como le fue otorgado en su momento a Pedro Pablo Kuczynski. Ha dicho que podría ocurrir en su caso, que tiene problemas de salud, pero esos problemas de salud, lamentablemente, en el caso del señor Toledo, tendrán que ser verificados. Alejandro Toledo Manrique ha ganado una fama, no precisamente por ser una persona honesta. Y no hablamos exclusivamente de los 34, 35 millones de dólares que le pagó Odebrecht por la carretera interoceánica. Hablamos también de un comportamiento permanente, recurrente, desde que era presidente, cuando, por ejemplo, negó a su hija y luego, a partir de una prueba de ADN, Alejandro Toledo tuvo que dirigirse a la nación y admitir que era el padre de Sarai. Esto, entre otras cosas. Esa es la historia de Toledo, vamos a desarrollar esto y más. Tendremos un invitado desde los Estados Unidos para ampliar la información, pero comenzamos de inmediato, 2023. La procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión, se encuentra en nuestros estudios, es nuestra primera invitada y antes de salir al aire le comentaba la información que teníamos sobre el vuelo y ella me decía que no tiene todos los detalles, pero entiende que las coordinaciones corren por cuenta de fiscalía y policía, en cualquier caso. ¿Tiene usted sí la confirmación de que la llegada es el domingo, doctora Carrión? Tengo entendido que sí, que el señor Toledo estará acá en las próximas horas, entiendo que es un vuelo de la mañana el día domingo. Como le decía, no tengo el detalle exacto del vuelo ni cómo se están terminando de hacer las coordinaciones entre las autoridades de Estados Unidos y las autoridades peruanas, pero lo que sí tenía entendido es que viene en un vuelo comercial, ¿no? Sí, parecería que es el LATAM 535, que parte de Los Ángeles, habría simplemente que esperar a que este plan no cambie, porque como advierten nuestras fuentes, por cuestiones de seguridad podría haber un cambio de último minuto. Ahora, él viene acompañado por alguaciles de los Estados Unidos, por los U.S. Marshall, correcto, que son los policías federales de los Estados Unidos. ¿Esto es algo habitual en un proceso de extradición? Bueno, no es algo habitual, pero es algo que sí podría darse dentro del protocolo, o sea, las autoridades del país requiriente pueden viajar a trasladar a la persona que está siendo extraditada, pero también las autoridades del país requerido podrían, con su propia policía, en este caso, los U.S. Marshall, ponerlo a disposición de las autoridades del país requiriente, ¿no? Entonces, no es lo habitual, pero es algo que podría darse también, como en este caso, que creo que por la inmediatez y por la seguridad, digamos, para que el señor Toledo se ha trasladado a nuestro país, es que finalmente se ha decidido que sea de esa manera, ¿no? Claro, desde que se conoció el escándalo Lava Yato allá por 2016, y se empezó a entender cómo Odebrecht manejaba, digamos, sus tentáculos en toda América Latina, el caso de Alejandro Toledo se fue poco a poco convirtiendo en un caso emblemático, emblemático porque la manera de recibir el soborno fue prácticamente evidenciada, es un caso redondo, usted incluso ha dicho hace poco nada más que es un caso sólido, el que tiene la fiscalía, probablemente el más sólido. Esto supone que Toledo podría pasar hasta 25 años en prisión. Para un hombre de 70 y pico, esto es prácticamente condenarlo a una cadena perpetua. Bueno, la fiscalía lo ha acusado a 20 años con 6 meses, ¿no? Por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, que son hechos graves, obviamente, respecto a estos delitos, ¿no? Y efectivamente, el caso del proyecto Interoceánica, el que tiene a su cargo el doctor José Domingo Pérez, es uno de los más solventes, digo, porque tiene la información de los colaboradores de Odebrecht y el señor Mayman y varios colaboradores de Odebrecht, que no solamente han dicho o han narrado cómo se produjo esta concertación y este pacto del soborno, sino que además han documentado, ¿no?, con información y con documento, valga la redundancia, cada dicho que ellos han aportado a la investigación. Entonces, tenemos, por ejemplo, la ruta del dinero, tenemos una pericia, digamos. Tenemos una lista de cuentas, los depósitos que se hicieron. De las transferencias y la ruta, porque Odebrecht, recordemos, deposita en las cuentas de las empresas del señor Mayman, primero Merhalf, después hay dos empresas más del señor Mayman, y terminan en la cuenta de confiado, ¿no?, estos 30 millones de dólares, que hay una pericia dentro del caso interoceánica que indica cuál ha sido esa ruta y esas transferencias, ¿no? Y finalmente Mayman confiesa. Y Mayman confiesa y dice que sí. Y admite que esos depósitos venían de este soborno, digamos, en partes, en cuotas se iban depositando, ¿no? Y, bueno, Mayman ya no está entre nosotros, falleció, pero entregó la información que ha corroborado el fiscal. No solamente entregó la información cuando se sometió a la colaboración eficaz, información, además, que fue corroborada dentro del proceso de colaboración eficaz, sino que luego, cuando ya se aprobó su sentencia de colaboración, él brindó una declaración a título de prueba anticipada, que es como una prueba, como si se diera en un juicio, si se le examina en un juicio, casualmente por sus condiciones de salud, es una figura que permite el código y el fiscal lo solicitó y el juez, con el señor Carguancho, lo aceptó, y se le tomó lo que se denomina su declaración bajo la prueba anticipada. Con todas las garantías del debido proceso, lo interrogaron toda la defensa de los investigados del caso, y esa prueba anticipada, donde él finalmente corrobora y confirma esta ruta del dinero y que él ofreció sus cuentas de las empresas para que sea depositada ahí el dinero del soborno, finalmente es información que obra en el proceso, ya como prueba anticipada también del propio caso. De acuerdo. Le agradezco, doctora, que haya estado con nosotros esta noche. ¿A cuánto asiente la reparación civil por el caso interociánica? La reparación civil que nosotros hemos solicitado es de 1.800 millones de soles y 400 millones de dólares contra todos los investigados del caso, acusados, solidaria y las empresas también que están vinculadas a este proyecto. Muy bien. Muy amable por estar con nosotros en esta edición especial del programa. Vamos a comunicarnos ahora desde Estados Unidos con Alcibiades Onofre. Él es periodista y tiene algunos detalles interesantes sobre el centro de reclusión donde se encuentra precisamente a esta hora y el registro, la manera, los últimos minutos en libertad de Alejandro Toledo que logró hábilmente escabuller a la prensa que estaba postada en las afueras de la Corte de San José. Alcibiades, muy buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Efectivamente, lo que les puedo decir en estos momentos es que el expresidente Toledo está recibiendo un trato como cualquier otro de los privados de la libertad aquí en los Estados Unidos. No hay ninguna preferencia. El hecho de que sea un expresidente no quiere decir que va a ir a una sala VIP de este correccional de Mayweather justamente a unos 25 minutos en auto y también una hora y media en tren desde el lugar de residencia donde él estaba residiendo últimamente como arresto domiciliario también donde guardaba el arresto domiciliario donde lo vimos también saliendo como que se iba de viaje prácticamente. Habíamos analizado también de que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el operativo o el movimiento de los agentes o policías no es tan como espectacular como se lo puede imaginar. Únicamente eso sucede, por ejemplo, con personalidades de la talla del expresidente Trump, entre otros personajes que son de interés nacional dentro de este país. Pero en el caso de Alejandro Toledo, él voluntariamente salió de su casa. No hubo ni siquiera necesario la presencia de un patrullero policial que lo escoltara hacia ese lugar. Lo que sí se le dijo fue prácticamente a él que no se presente a la corte, pero que vaya a una estación de policía, en este caso a una oficina del sheriff, que tiene ya obviamente sus celdas en esas oficinas. Hay el personal especializado para poder, en primer lugar, una vez que llega el detenido hacia ese lugar, se le hacen exámenes para que de esta manera se corrobore de que no hay ninguna novedad al respecto de su estado de salud y de esta forma pueda ser entregado a las autoridades que lo requieren en su país. Es la forma de entregarlo y deslindarse de las responsabilidades de ahí en adelante con el proceso, según lo que formaron las autoridades. Lo que nos estás explicando es que a él le comunican que se acerque a este centro de reclusión y no al local central de la corte y que eso finalmente, al no haber trascendido, evitó que hubiese algún tipo de registro del momento preciso de su entrega. Por supuesto, es que la decisión administrativa se la tomó en la corte y ya en la corte él no tenía nada que hacer. Lo que tenía que cumplir era cumplir con la orden del juez o de la jueza, en este caso, para que pueda presentarse a una oficina del sheriff, entregarse y analizarse su estado de salud para de esta manera ser devuelto a su país. La suerte, digamos, jugó a favor en este caso porque me imagino que Toledo no quería tampoco ningún tipo de registro de video o de fotografía. Las imágenes que hemos analizado y que compartíamos un poquito antes de entrar en contacto contigo mostraban el momento mismo en que Toledo aborda el vehículo en el que abandona su casa. Estamos viendo las tomas, la señora de Pelo Cano y de Sastre Negro es la abogada Goldman. Vemos, reconocemos fácilmente a Elian Karp y se había verificado la presencia de un familiar más. Por la mañana conocimos que era una sobrina de Alejandro Toledo. ¿Tienes esa precisión de quienes acompañaron en este trayecto al expresidente peruano? Específicamente no conocíamos quiénes eran cada uno de estos personajes. Sí, la esposa visiblemente, obviamente, porque ella ha sido pública, un personaje público en estos últimos años y por obvias razones, pero lo que sí estábamos más pendientes era pendientes de la salida de él. Es por eso que al momento de que él sale, lo único que pide es que no le hagan preguntas. Nadie, aquí hay mucho respeto en el caso de la privacidad con las personas. Hay una cultura de respeto y por eso también es muy delicado incluso llegar hasta ciertos lugares y tomar fotografías porque uno puede ser demandado en este país y no cuenta con los permisos. Entonces, lo que sí, él se mostró muy colaborativo, incluso su familia, como en otros momentos, se ha mostrado también reacios ante la presencia de gente que los graba, que los grababa en los talleres. En esta ocasión, él solo lo único que pidió es que no se le hagan preguntas y tomó sus maletas. La demora, entendemos también que fue porque estaban recogiendo las últimas pertenencias que él tenía dentro de ese domicilio donde él estaba viviendo, que es como un conjunto residencial donde vive mucha gente acomodada en este sector de California. Justamente ya se habían hecho algunas rondas por este sitio para captar y ver el movimiento, inclusive verificar si es que había policía presente, agentes de servicios secretos, porque uno se imagina muchas cosas al ser un expresidente y también este caso muy fuerte. Entonces, nos imaginábamos aquello, pero había total tranquilidad. Los compañeros incluso nos comunicábamos por grupos informativos para ver en qué momento él salía hasta que definitivamente lo hizo de una forma tranquila, se embarcó en su auto y lo único que sí se podía ver era una persona muy descompuesta, que la esposa estaba con mucha incertidumbre, como con ansiedad, no sabía más que nada estar orientada, no se orientaba muy bien, ni siquiera se daba cuenta de las cosas que estaban subiendo al carro. Lo único que ellos querían era irse y de manera... Y evitar ser grabado. Se nota la actitud, una actitud osca por parte de Toledo. Tú acabas de mencionar que lo viste demacrado, lo viste. ¿Cuál fue tu sensación al ver a esta persona? ¿Cómo lucía él? ¿Cómo lucía la abogada Elian Karp? ¿Cuál era el ambiente que reinaba en ese momento? Ellos lo que trataban es prácticamente de mantener la calma, mantener la calma, pero sí se veía el estrés, se veía el expresidente bastante golpeado. Obviamente mantenía un poco la postura ante la presencia de las personas, el vecindario no se levantó ni siquiera ninguna sospecha de que algo estaba pasando ahí. Él se subió a su carro y nadie más, ni siquiera se percató de que él era un personaje importante de lo cual los medios de comunicación o todo el mundo estaban esperando saber qué iba a pasar en las próximas horas. Entonces, eso fue lo que ocurrió. ¿Me decías también? Lo único que dijo él, no me hagas preguntas. Exacto. Y justo tú acabas de hacer el mismo gesto que acabamos de ver, te cuento, en una ventana paralela donde estamos transmitiendo las imágenes Toledo. Se para, ¿no? Se pone firme y de pronto voltea y hace un alto con la mano antes de subir al coche. Y tú me decías que llevaba equipaje que no parecía el equipaje para alguien que va a pasar pocas horas, digamos, sino un equipaje abultado. ¿Llegaste a notar algo en particular de las cosas que se subieron al auto? ¿Cuántos maletines? En fin. Solo eran maletas, parecía que era ropa, eran abrigos también que él llevaba consigo, pero en el correccional, obviamente, todo esto es retenido. Esto no se le deja ingresar ya a él hacia la celda, donde estaría en estos momentos. Pero seguramente es lo que el menaje que él lleva para el Perú, todo lo que le recogieron su familia, lo único que parecía que estaban, se les estaba olvidando ciertas maletas y las sacaron inmediatamente. Por eso creo que también se demoraron un poco, porque no querían dejar olvidado nada, ninguna de las pertenencias del expresidente, más que nada lo más necesario para que se... Claro, en la correccional, como tú dices... Me voy de viaje y no pasa nada aquí. Claro, cuando llega él y se interna, van a retener estas cosas. Él debe, me imagino, vestir un uniforme durante este tiempo, el uniforme que se otorga en un centro de reclusión, pero al momento de su traslado a Perú sí va a traer evidentemente el equipaje que ha llevado en la camioneta. ¿Es habitual que la policía, los agentes de la Policía Federal Norteamericana, acompañen a un mandatario o a un pedido requisitoriado por la justicia de otro país tras un proceso de extradición? Después de escuchar un poco lo que dijo la autoridad que estaba presente en la entrevista, la procuradora justamente, ella lo dice, ¿no? No es tan habitual porque cuando un país requiere, en este caso, a una persona para que responda ante la justicia, este país hace toda la logística para poder recoger a su detenido y llevárselo. Lo único que hace Estados Unidos en el aeropuerto es hacer una especie de acto de entrega-recepción. Aquí está su detenido, le hemos hecho los exámenes, está un acta, le hacen firmar a él también de que se deslinda el país de cualquier responsabilidad, de que algo suceda con él, de ahí en adelante saliendo desde su puerta. Entonces, lo envían en un avión privado, lo que sea, para evitar la convulsión o la conmoción social dentro de los aviones comerciales, porque ustedes, si bien es cierto, la gente lo conoce a nivel mundial, ya todo el mundo se ha grabado su rostro con estos últimos hechos. Entonces, todo eso se piensa, pero entendemos que hay ciertos límites o limitaciones en la logística del país y lo van a hacer, asumen en este caso el costo, lo asume la autoridad requiriente del detenido, asume ese costo de traslado hacia este país. Una, está cubriendo los gastos, obviamente, de los alguaciles, porque Estados Unidos, como no es un detenido que les interese a ellos, ellos lo único que les dicen, aquí están nuestros policías, ustedes se encargan de lo que es el pasaje y la alimentación, entonces ellos van a ir resguardándoles a su detenido hasta que llegue a vestir. Sí, hay un detalle que nos ha llamado mucho la atención aquí en Perú, noticia que ha trascendido esta tarde, luego de que la mañana cubriéramos todos, o esperáramos por lo menos tener algunas imágenes de Toledo abandonando su casa y llegando al centro de reclusión, que Toledo a través de sus abogados, precisamente la doctora que lo acompaña, la doctora de apellido Goldman, ahí han presentado un recurso para que se le devuelva el millón de dólares que él entregó como fianza para lograr ser excarcelado en el año 2019. A nosotros nos sorprende, no entendemos bien cómo funciona la legislación, cuál es la figura de una fianza que se paga para esto, pero entiendo incluso que han alcanzado una lista en el documento de todas las personas que colaboraron para cubrir esa fianza, que son amigos de Alejandro Toledo, gente que cedió en su momento propiedades incluso para servir de garantía para esa fianza. ¿Es habitual que esto ocurra el gobierno americano? ¿Las autoridades judiciales de los Estados Unidos devuelven? ¿Y en qué plazo devuelven este dinero? ¿O es un trámite que puede tener un resultado inesperado y de pronto no favorable para las pretensiones de Toledo? En el caso, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos siempre ocurre de que cuando una persona comete un delito que no está relacionado con muertes o es algo muy fuerte, ellos tienden siempre a darle este espacio, esta oportunidad a la persona de que mediante la toma de decisiones, por ejemplo, de la aplicación de ciertos recursos como el grillete electrónico, como estos tipos de controles, le dicen a la persona que tiene la posibilidad de un derecho a fianza. Esos derechos a fianza no son de cantidades económicas irrisores, son cantidades económicas muy importantes que son la garantía de esa persona para poder recibir la libertad y presentarse periódicamente ante el juez hasta que emitan una sentencia o una decisión. En este caso, sí, es verdad, si ha existido ya esta transacción, lo que ellos hacen, lo que él hace es hacer que esto se devuelva haciendo esta solicitud y sí, es posible que sí se le devuelva el dinero porque es solamente una parte de la garantía. Eso es lo que siempre ha ocurrido acá, de que con los actores famosos, por ejemplo, que están envueltos a veces en escándalos y también con el expresidente Donald Trump, él tuvo que pagar una fianza millonaria prácticamente para poder continuar con su libertad y no tener problemas de estar privado de la libertad porque es un personaje de alta confianza y obviamente no hay riesgo de fuga. Claro, muy interesante lo que nos has contado, Alcibiades. Yo te agradezco que te hayas podido conectar con nosotros. Gracias y bueno, estaremos al pendiente del desarrollo de los hechos que ya empezaron a seguir su curso con relación a Toledo y su retorno a nuestro país. Gracias y buenas noches. Vamos a conversar enseguida con quien fuera presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno precisamente de Alejandro Toledo. El doctor Luis Solari está con nosotros aquí en los estudios y tenemos una nota, doctor Solari, que hemos preparado sobre las mentiras del señor Toledo. Esto viene en unos minutos más. Hemos hecho un recuento porque le decíamos también a nuestro colega en los Estados Unidos y era un poco la reflexión en la mañana que hacíamos todos. Toledo, ¿de verdad cumplirá con la palabra que había dado anoche en esta entrevista con la Agencia EFE? ¿No intentará alguna jugada extra por ahí? A última hora. A última hora, conociendo los antecedentes de Alejandro Toledo. Felizmente no se le ocurrió. No se le ocurrió. Los abogados le habrán dicho, ni se te ocurra. ¿Usted cree que fue más un consejo de los abogados que una iniciativa? ¿Y cree que a él se le pudo haber pasado por la cabeza hacer algo? Seguramente. ¿Seguramente? Seguramente. Seguramente. Lo escuchaba hace poquito nada más hablar de algunos hechos que ya habían llamado su atención cuando fue ministro de Salud. Cuando fue ministro de Salud y usted objetó a un proveedor, me parece. Explíquenos un poquito qué es lo que pasó. Yo encontré una licitación que siempre terminaba en compra de urgencia. Entonces yo decidí como ministro que en esa compra de urgencia se le comprara a todos los proveedores menos al que ganaba todos los años con ese mecanismo. No sé si fue por eso o no, pero eso fue en noviembre. En enero yo estaba en el extranjero, en Colombia, en la reunión de ministro de Salud del área Andina y me llama el presidente a pedirme el cargo, a pedirme mi renuncia. ¿Y sospecha usted que fue porque...? Bueno, es la única, la única que pasó que podría... Usted sabe, los proveedores del Estado es un universo ignoto, ¿no? Sí. Y de todos los colores, de todos los sabores, de todos los olores también, ¿no? A veces es un mundo oscuro, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces, por eso digo, hay casos. Entonces cuando algo les va mal, ¿a dónde se van en un ministerio? Se van a palacio. Así que no tengo la confirmación, pero eso es lo único que se hizo que podía haber enfadado a alguien. Entonces fue, esa fue, digamos, la primera llamada de atención. Pero entonces usted no sale del gobierno desilusionado del presidente. No, yo no me desilusiono de nadie. La gente es como es, desapego. Yo me fui porque el presidente se dedicó a destruir su partido. Le entregó en el 2004 el Congreso a la oposición. ¿Qué presidente le entrega a la oposición? Estando la descentralización, la carrera pública, todas las cosas anticorrupción, terminó en manos de la oposición. Entonces, esta cuestión de pedirme, estando en el extranjero. Mire, a mí me dieron en septiembre del año 1999, las llaves de un partido con 100 comités. Cuando ganamos, era el partido mejor organizado del Perú. Y teníamos como cerca de mil comités. Entonces, yo era el secretario general, él era el presidente del partido y yo era el jefe del partido. Eso se le hace a una persona que ha trabajado así. Fue Toledo quien destruyó el proyecto de Perú posible. Sí, sin duda. Ahí están los dirigentes que pueden testificar. ¿No es cierto? Ya en el 2004 ya se endureció Palacio mucho contra los dirigentes departamentales, los dirigentes territoriales. Porque nosotros llegamos a tener en ese partido 196 provincias, 196 secretarios provinciales. Es extraño, ¿no? No había departamento. Bueno. Es extraño con lo que usted explica, porque ¿qué otra cosa no quiere tener un político que un partido organizado para eventualmente mantener una cuota de poder, no solo durante la presidencia, sino posteriormente, a través de una bancada? Bueno, lo que pasa es que es obvio, ahora ya sabemos que había otro proyecto, ¿no es cierto? Porque si hubiera sido un proyecto político verdadero, genuino, lo lógico hubiera sido que concluyera, que hubiera otro presidente después y que él pudiera regresar después de seis años o cinco años como candidato o al presidente. A eso me refiero. Pero así es cuando el político es político. Pero ahora, que ya vemos todos estos instímulos en la extradición, ya sabemos que había otros movimientos distintos. Entonces, cuando yo vi que entregó a la oposición el Congreso, dije, bueno, el país. El país fue en el Congreso central. Yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Está súper interesante lo que estamos conversando. Entonces, yo simplemente me fui del gobierno, del partido y todo, ¿no? Permítame entrar en contacto con el doctor César Nakazaki, que tiene... Un tiempo muy apretado esta noche. Está en una diligencia familiar. Doctor Nakazaki, buenas noches. Bienvenido. Gracias por atendernos rápidamente. Buenas noches. El señor Toledo ha dicho que quiere... Acá está el doctor Salari. Gusto en saludarlo. Igualmente. Un placer. Lo primero que queríamos preguntarle, doctor Nakazaki, es cuál es la diferencia entre la situación legal de Alejandro Toledo y la situación legal de otros expresidentes, incluyendo a Pedro Pablo Kuczynski. Aquí en Toledo cita como referencia para solicitar, dice como él, un arresto domiciliario. Es decir, esperar el juicio en su casa y no ir a la diroes. Bueno, los caminos procesales fueron muy distintos, ¿no? El expresidente Kuczynski, cuando renuncia a la presidencia de la República, inmediatamente a los dos días se sometido a allanamientos, incautaciones que él aceptó, no cuestionó para que tengan toda la información que se requería. enfrentamos un requerimiento de prisión preventiva, logramos sacar adelante una detención domiciliaria porque él cumple con los requisitos de edad y enfermedad mayor de 66 años y enfermedades que justificaban la detención domiciliaria, que es una pena privativa de la libertad. Es una prisión preventiva atenuada. Y luego su sometimiento total a los procesos, ¿no? O sea, es evidente, el camino de los dos es opuesto procesalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que correspondería, y no le quedaría de otra a Alejandro Toledo, es finalmente ir a prisión. Su comportamiento con la justicia, digamos, no le ha ganado indulgencias. A ver, una vez que... La extradición es consecuencia de una prisión preventiva que se ordena. Y como está en el extranjero, hay que ir a la extradición para hacer cumplir la prisión preventiva. Una vez que él esté ante las autoridades peruanas, va a ser puesto a disposición del juez Richard Concepción, que es el juez que dictó la prisión preventiva, va a ser derivado al INPE, y por su condición de expresidente es evidente que va a ir al penal, al establecimiento penitenciario de Barbadío. Si es que él va a intentar o no una detención domiciliaria, va a depender mucho de su cuadro clínico, ¿no? Ahí el doctor Solari podría dar una opinión más clara. Aunque no se sabe el estado, el cuadro clínico del expresidente Toledo, pero ese sería un punto central para que él pueda intentar una detención domiciliaria, ¿no? Claro, claro. Ahora, el señor Toledo está en una etapa intermedia del proceso, un control de acusación. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Y teniendo en cuenta lo que ha dicho incluso la procuradora esta noche, que ya se tiene prácticamente todos los elementos, la confesión de Maiman, la entrega de pruebas, ¿cuánto tiempo puede tomar que finalmente sea Toledo condenado y que se establezca ya la pena que cumplirá en prisión? A ver, el caso del expresidente Toledo fue manejado de una manera muy desordenada, ¿no? Lo ideal hubiera sido que se hubieran acumulado interoceánica y ecoteba en una sola extradición y que por tanto él esté habilitado para ser juzgado en los dos casos. Él vive al Perú y solo va a poder participar en el proceso interoceánica y en el caso de ecoteba no va a poder participar hasta que no se resuelva el tema de la extradición, salvo que él renuncie a ese mecanismo por ese desorden de que cada una fue por su lado y una demora en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inexplicable, salvo por una inactividad muy fuerte del Perú. Ahora, en la etapa de control de acusación se está avanzando dos veces por semana, yo participo ahí por otro patrocinado, así que conozco bien ese caso, dos veces a la semana se viene avanzando, calculo que la etapa intermedia podría terminar en dos, tres semanas o quizás un poquito antes, se dicte el auto de enjuiciamiento, ya pasa a otro juzgado colegiado, convoca a auto de enjuiciamiento, así, cálculo, rápido, cinco meses, seis meses como mínimo para que esté en juicio, para el juicio y de ahí, bueno, habría que esperar otro tanto para que este se desarrolle. Tenemos, hemos estado buscando en el archivo imágenes de el momento de la llegada de Alberto Fujimori en el año 2008 a nuestro país. A propósito de esta suerte que ha tenido Alejandro Toledo de que no se le vea ingresar, ponerse a disposición de las autoridades en los Estados Unidos, ¿no? Siempre son imágenes que uno quiere evitar en la situación en la que se encuentra, sobre todo después de haber sido una persona que ha detentado el poder, ¿no? Las imágenes las tenemos a continuación, me gustaría que las recordáramos, ojalá podamos verlas y si usted tiene la posibilidad de verlas también, para poder rememorar esos instantes y comparar con lo que podríamos asistir. Va a escuchar parte de esta nota que No te preocupes porque la recuerdo perfectamente. De acuerdo, doctor Makasaki, vamos con esas imágenes entonces. Ahí está. Alejandro, las pandas, adelante. José Rocha, adelante, por favor, en vivo y en directo. Alejandro, estamos viendo llegar en estos momentos la aeronave. Ahí está. Ahí está, ahora sí la estamos viendo llegar. Está... Totalmente confirmado, José. Ahí la vemos, la nave de la policía, placa PNP 227, la misma nave que partió ayer rumbo a Tacna y luego hasta Santiago para recoger a Alberto Fujimori. Hoy y hoy aterriza, son las 4 de la tarde, 36 minutos y está aterrizando en la base aérea Las Palmas. Se elevó entonces Alejandro, levantando bastante polvo este helicóptero que estaría trasladando a Alberto Fujimori. Fujimori, desde aquí de la base aérea de Las Palmas. Podemos apreciar el helicóptero de la Policía Nacional que está descendiendo hasta esta ubicación, la nombre de uno que nos deja en su descenso hasta la cancha de fútbol de la sede de Lady Rose. Ya está en suelo, está ya en suelo en la última escala el ex presidente Fujimori en este helicóptero de la Policía Nacional. Ahí es, ese es el momento, ese es el momento, compañeros. Ese es el momento. Entonces, ya está en la camioneta el ex presidente Fujimori ha descendido, entonces se abandona el campo de fútbol y a través de este conducto, de este conducto, este será el tramo final luego del extenso viaje iniciado en Santiago de Chile, por el cual Alberto Fujimori será ingresado en esta sede de Lady Rose. Eso era el recuerdo, doctor Nakazaki. La información que dábamos al inicio del programa es que de acuerdo a nuestras fuentes, y debemos decir que son de altísima calidad, hay un plan para traer a Alejandro Toledo el día domingo en un vuelo comercial, un vuelo que partiría de Los Ángeles y que haría escala en Lima antes de proseguir con su itinerario hasta Santiago. Es un vuelo de la aerolínea LATAM, la 535, es el número de vuelo. En este caso, él llega a Jorge Chávez, porque es un vuelo comercial, y de allí sería trasladado no al grupo aéreo número 8, sino a donde está la aviación policial. El procedimiento se parecería en ese sentido a lo de Fujimori. ¿Usted cree que va a ser más o menos similar? ¿O qué diferencias se podría advertir? Va a ser lo más similar. Él tiene que ser puesto a disposición del juez. Necesariamente tiene que ser puesto a disposición del juez. Ahora, las coordinaciones que se harán, porque no pienso que al expresidente Toledo lo van a pasear por la ciudad, lo van a movilizar en helicóptero. Van a hacer que sea muy rápida la diligencia de presentarlo al juez, la calificación para que ingrese al penal, probablemente la hagan como en el caso del expresidente Castillo, que la hacen todavía en la base. Acuérdate que el establecimiento penitenciario Barbadillo está al lado de la dependencia policial de la DINOES. Creo que la calificación la van a hacer la DINOES, como hicieron con el expresidente Castillo, inmediatamente lo pasan a Barbadillo. Es probable, entonces, con el helicóptero, claro, salga el helicóptero de la policía y haga lo mismo que ocurrió con Fujimori, llevarlo directamente a Barbadillo, donde lo espere el juez para los trámites que haya que seguir ahí. Yo lo recibí al presidente Fujimori cuando bajó el helicóptero, me acuerdo claramente, y ahí se hicieron todas las diligencias. De acuerdo, doctor Nakazaki. Muchísimas gracias por este enlace y seguramente conversaremos más adelante cuando ya entremos a los detalles estrictamente judiciales del caso Toledo. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor Solari. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Aquí está el doctor Solari recordando también y preguntándonos sobre el vuelo comercial. Y quisiera que nos acompañe a recordar otro momento. Toledo nos ha dejado muchos momentos. Este es un encuentro que tuvo Marco Vázquez, periodista panamericana, director de Panorama, con la suegra del señor Toledo, a quien Toledo además dijo en su momento que ella era la que tenía el dinero que se había utilizado para la compra de estas casas y luego siguiendo la ruta del dinero ya sabemos qué es lo que pasó. Pero vamos a recordar ese encuentro entre Marco Vázquez y Eva Fernández. Pero el hecho, lamentablemente, es que ella figura en todos los documentos de Ecoteva. Un caso público, un caso relevante y sobre todo un caso periodístico. Vamos a respetar. Ella no desea dar declaraciones, pero nuestra misión es buscarlas. Así terminó nuestro contacto con Eva Fernández. El lunes, el expresidente Toledo, investigado por lavado de activos, envió un comunicado denunciando un supuesto acoso a doña Eva con mentiras. Dijo que no nos identificamos con nombres y apellidos. Señora Eva, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Vázquez, de Lima, Perú. Y que la interceptamos impidiéndole con nuestros cuerpos el libre acceso a su casa. Las imágenes no mienten. De alguna manera las imágenes nos explican también de dónde salió el genio de la señora Carp, doctor Solari. Ah, no sé, de repente usted sabe más que yo. No, 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 no. Le digo a la luz de lo que vamos a ver. Usted conoce a la señora Eliane Carp mejor que yo. Ni crea, pues ni crea, porque la presidencia del Consejo de Ministros en ese entonces estaba en Miraflores. Yo dormía tres horas diarias y yo tenía que manejar el parto de la descentralización y todas las grandes huelgas que hubieron, maestros, cocaleros, camioneros, todo se manejaba en la PCM. No es como hoy día que el presidente del Consejo de Ministros está en Palacio Cama adentro. A estas centuras diría también que fue un presidente descuidado, que delegó en su equipo de trabajo finalmente y que de alguna manera abandonó sus obligaciones como presidente. No, no diría eso. Por lo menos hasta el momento que yo estuve en el gobierno y en lo que me tocó a mí ver el Consejo de Ministros, no. Al contrario, los ministros podían trabajar autónomamente y nadie se metía en nada. Al contrario, había ministros que ellos tenían el lío, como transporte, que tenía la huelga de camioneros y yo era el que tenía que resolverle... Porque el ministro no sabía nada de política, él era un poco de tecnocracia y nada más. Nada más. Pero hay una parte que en antes se nos quedó, es el momento en que Toledo le entrega a la oposición el Congreso en el 2004. Yo fui el candidato del gobierno en ese momento. ¿Y qué le decía él a mis amigos para explicar por qué le había entregado a la oposición? El cuento era que si yo ganaba la presidencia del Congreso, le hubiera dado un golpe civil a él. Por supuesto, mis amigos se morían de la risa, ¿no? Se morían de la risa. Estás tronado, estás loco. Entonces, significa que estamos hablando de una persona con una... No, no es, digamos, susceptible de creer cualquier cosa sobre otras personas. Lo que pasa es que el poder transforma a la gente que no está preparada para administrarle y para vivir con él. Y casualmente ese es uno de los impulsos hacia la corrupción. Sobre ese personaje, sobre ese Toledo que no estaba preparado para manejar el poder y que tenía esta idea remota de que si usted lograba la presidencia del Congreso, podía incluso darle un golpe a él. No, le contaba a mis amigos que tenía información veraz y fidedigna. Fidedigna, lo cual era un chiste. Imagínese, sacrificar por una cosa de ese tipo lo que había en juego en ese momento. Somos un país sin carrera pública, somos una vergüenza dentro de los países. Yo soy miembro del grupo latinoamericano por la administración pública y cada vez que digo que aquí no hay carrera pública, en Colombia, Chile, Brasil, en Argentina, todos me miran como diciendo en dónde vives. Permítame ir a una pausa y regresar con un reportaje que ha preparado Fernando Marcelo precisamente sobre las mentiras de Alejandro Toledo. Personaje curioso, personaje pintoresco, contradictorio. Hacemos una pausa y regresamos con eso y más. Gracias. 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 Había acompañado a Toledo en la última gira que hizo a los Estados Unidos cuando ya se había elegido a Alan García y él quería sí o sí que se firmara el Tratado de Libre Comercio. Pero qué suerte, hice un viaje internacional y yo nomás subí a la Virgen Presidencial para un viaje de Paita a Lima Trabajando, trabajando, doctor Solari. Después de recibir el Vapa Aguirre, donde ahí sí yo tomé una de las decisiones de la compra de las fragatas italianas. De acuerdo, pero a lo que iba era esta desesperación de la que hablábamos también, de los políticos por poner su nombre, por pasar a la historia, esta suerte de mareo que sufre una persona. No, no es solamente el poner su nombre, sino que no aparezca otro nombre que no sea el del político. Ejemplo típico, por ejemplo, la descentralización. Cuando se cierra con un decreto supremo el Consejo Nacional de Descentralización y se cierra el sistema de acreditación de que el gobierno regional ya era competente para recibir la competencia. Eso se cierra. O sea, imagínese que en las UNED cierran el centro de calidad. No, no, ya le damos aprobación a todo el mundo. Una cosa así. Y por eso es que se transfiere todo y después nadie sabe hacer nada. En la carrera pública fue lo mismo. Entonces ahí uno ve con cierta vergüenza de lo que ha tocado ver. Y es que hoy en la política peruana, lo que yo he visto, el paraíso de la decepción, gente que va a la televisión, da una imagen y luego después le pide carné a una sobrina para darle un puesto del partido. Eso es una vergüenza. Entonces, sin embargo, hoy día el Perú como víctima ha sido satisfecho por la justicia peruana y la justicia estadounidense. Muy bien, doctor. O sea, no es una casualidad que hoy día sea el día que celebramos el aniversario de la captura de la residencia de Japón y el salvamento de los reeres aquí. Hay que saludar, no a los que negociaron con el terrorismo, como el señor que viene para salir rapidito, a los que se quedaron como patriotas hasta el final, dando la cara por el Perú, entre ellos el emblemático almirante de Ampietri, los que fallecieron. Eso está íntimamente relacionado con hoy día, porque eso tuvo un valor simbólico para el Perú y hoy día la gente no cree en la justicia peruana. No, ¿qué vas a hacer eso? Ahí está, hace diez días el caso Agustíos. Hoy día el sistema de justicia finalmente tiene un triunfo al que hay que agradecer al sistema de justicia estadounidense. Esas cuestiones son las que mueven a los países. A los países no los mueve un gritón en una plaza. A los países los mueve la fraternidad, la responsabilidad por los otros, el compromiso, si no, estuviera aceptado un programa a las ocho, no este para acostarse a las dos de la mañana todos los días y levantarse a las cinco, a las cuatro, ya no sé. Muy bien. Le preguntaremos a otra persona. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Solari, como siempre es un placer conversar con usted. Al contrario, muchísimas gracias por haberme honrado con esta entrevista. No, al contrario, a usted. Y bueno, vamos, finalmente sí podemos hacer un esfuerzo y poner la nota de las mentiras de Alejandro Toledo. Estos son los últimos minutos de Alejandro Toledo en Libertad. En su último día como un hombre libre, el expresidente decidió ponerse una casaca verde, el color que para Alejandro Toledo simboliza la fortuna, la abundancia y la riqueza coincidentemente es también el color de los dólares, los 32 millones de dólares que habría recibido de Odebrecht. El verde siempre ha sido un color para Alejandro Toledo muy querido. Esa es una casaca verde, cabalística para él. Es una casaca, si es la misma, de años pasados, a la que él le atribuía una suerte, digamos, de cábala, de, digamos, talismán. Mientras Toledo coloca su maleta al interior de este vehículo negro, advierte que alguien lo está filmando, es entonces cuando el exlíder de la Chacana se incomoda, se irrita, se fastidia, levante el brazo, apunta al filmante con el dedo y le lanza esta advertencia. No me he cumplido nada. Esa frase, pues, resulta absolutamente fatua. No me publiques nada. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué, digamos, legitimidad? ¿Con qué, digamos, poder? Me parece que es una frase que habla en alguna medida de la desconexión tremenda de Alejandro Toledo con su realidad. Antes de subirse al auto negro, que lo llevará hasta un edificio de la corte de California, Alejandro Toledo se detiene, mira fijamente al lente de la cámara que lo está filmando y levanta suavemente ambas manos, como quien dice, ya basta, hombre, ya estoy acabado. Bueno, es la imagen de una derrota. La foto finalmente lo que refleja es esa derrota y esa traición a esos deberes y a esos compromisos con los que él, especialmente él, después de una década de corrupción fujimontesinista, debió haber cumplido de manera ejemplar. Tan solo 24 horas antes de este último acto, Alejandro Toledo ofreció su última entrevista en libertad para la agencia de noticias EFE, en la que nuevamente reveló su labia inexacta. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Imprecisa... Yo no tengo a mi madre, que la perdí. En 1970, el terremoto de Ancash. Y falsa... ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Absolutamente. En su última entrevista, antes de ir a prisión, Alejandro Toledo disparó directamente contra el sistema de justicia peruano, acusándolo de corrupto, politizado y parcializado por una supuesta mafia fujimontesinista. En un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza a cero a cero o que el árbitro es neutral. El exmandatario se olvidó que hace apenas unos años saludaba la fortaleza y las decisiones que se tomaban en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, entre ellas las que se dictaban contra su archienemigo político, Alberto Fujimori. Narcofujimorismo, la verdad que no creo que sea algo que justificaría en todo caso. No creo que exista, pero no creo además que sea un motivo por el cual Alejandro Toledo lo dé como excusa para no enfrentar a la justicia. En todo caso, lo podría conversar con quien va a ser su inquilino, Alberto Fujimori, con quien va a compartir espacio durante un buen tiempo. Sin embargo, no fue el único dardo que lanzó Toledo, pues esta vez, a pocas horas de ir a prisión, apeló a un viejo discurso, la victimización por sus orígenes andinos, asegurando que sus enemigos buscan verlo preso solo por el hecho de haber nacido en los Andes peruanos. No me perdonan el coraje o la tontería de regresar a mi país después de mi éxito académico para ser elegido presidente. Entonces ahora me echan la culpa de que la elección de Pedro Castillo es un mal ejemplo que yo he establecido. Un discurso que según el analista político Augusto Álvarez Rodríguez es usado por personajes como Toledo o Pedro Castillo cuando se sienten acorralados por la justicia. La peor manera de enfrentar esa discriminación y ese racismo que existe es con gente como Alejandro Toledo o como Pedro Castillo que para eludir delitos usan la choledad. Entonces son gente que más bien usa ese elemento étnico para protegerse de la justicia y es lo peor que se puede hacer para la lucha indispensable que se debe lograr en el Perú contra el racismo. Pero la declaración más polémica y aún por corroborar es la referida a su estado de salud pues Toledo asegura que tiene cáncer y depresión. Que por favor, dado las condiciones de mi salud y el cáncer. Por lo que el encierro para él sería prácticamente una sentencia de muerte. Que me dé un arresto domiciliario o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, el periodista y director de Panorama Marco Vázquez mostró en exclusiva este reporte enviado a la Corte de los Estados Unidos por los abogados de Alejandro Toledo el 1 de marzo pasado. En este documento se da cuenta el estado de salud del expresidente y nunca se menciona algún signo, síntoma o tratamiento de cáncer. Él dice que sí se somete a terapias físicas y que tiene esta cirugía en el hombro. Es decir, él informa lo que tiene en el cuerpo para decirlo en sencillo y por ningún lugar menciona el cáncer. Esta sería una nueva mentira del cholo sano y sagrado así como aquella vez que afirmó que su madre falleció en el terremoto de Ancash en 1970 para luego contradecirse en un libro de su propia autoría. Yo no tengo a mi madre, que la perdí. En 1970 el terremoto de Ancash. Al fin, al quinto día me avisaron de Washington que mi familia estaba bien, que mi madre, mi padre y mis hermanos estaban vivos. Aunque la mentira más grave fue negar en Televisión Nacional ser el padre biológico de Saray Toledo. ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Absolutamente. Decidí reconocer voluntaria y libremente la paternidad de Saray. Buenas noches, Saray. Para el analista político Iván García, el expresidente Alejandro Toledo es capaz de todo para evitar cumplir su condena en prisión. ¿Tú crees que él sea capaz, digamos, de jugarse con un tema tan delicado? Respondiéndote desde la más absoluta honestidad, sí. Sí lo creo capaz. Yo no tengo un largo historial de mentiras dichas durante los últimos seis años para que finalmente decida entregarse a las autoridades. Solo en cuestión de horas aterrizará en nuestro país. La hora cabana, camino a la prisión, ha comenzado. No me estoy sintiendo bien. ¡Estás ardiendo en fiebre! Félix me recontra... Félix me recontra...